En la cual no ha habido ningún tipo de observaciones, porque justo antes de la licitación es la fase de presión de interés, publicada en la página de la OSA, nadie observa. Por lo tanto, sigue la siguiente fase, que es la fase de licitación. ¿Cuándo se acaba de licitación? Mire, yo considero que la semana que viene ya se debería estar sometiendo a licitación a esta OSA. ¿Eso lo ha ido a cabo el gobierno? Por supuesto, ahí prácticamente tenemos un espacio de 22 días aproximadamente, para que las empresas puedan presentarse, y al final tengamos una empresa ganadora, y se puede firmar el contrato correspondiente, porque al menos en este año, lo que se busca es tener el contrato con la empresa, para que el año 2024 se empiece esta acción de esta OSA. ¿Es tiempo difícil que se pueda ejecutar? Difícil, difícil, porque el tiempo ya nos gana ya. Lo que al menos la meta que tenemos como Gore-Ancash, como ARCC y como comité, es tener la empresa ganadora, la firma de contrato, y para que empiece el año 2024. Pero también el problema es que cuando hay una empresa ganadora, la que ha perdido denuncia también, pues es un problema. Esperemos que no, porque recuerden que es una obra que está en los ojos de la sociedad guaracina, y creo que estamos para coadyuvar en este proceso, ¿no? Y si esta de año no empezamos, al menos colocando en la primera piedra, pero que se tenga ya todo para el año 2024, para que empiece con fuerza este proyecto, teniendo en cuenta que tenemos ya los 31 millones de dólares garantizados. Se inicia, pues se va a ver el próximo año, ¿hasta qué tiempo? Mire, la obra está pactada, si no, la memoria no me falla, en 420 días calendarios.